La vicuña estaba considerada como especie en peligro crítico de extinción hasta fines de la década de 1980. Su población se había reducido dramáticamente debido a la persecución y cacería para obtener su piel y finas fibras. Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina acordaron un plan multinacional de protección de la vicuña, promoviendo la veda total para proteger a esta especie que habita en los páramos altoandinos. En los últimos 20 años se ha logrado recuperar las poblaciones de vicuña, hasta niveles que permiten el manejo sostenible y el aprovechamiento de su fibra en programas de exportación que benefician a las comunidades locales. Las experiencias bolillanas en la conservación y sostenibilidad de una especie protegida, como es la vicuña, son muy alentadoras para el manejo de otras especies de fauna silvestre. La vicuña ha vuelto a dominar las alturas con su delicada figura.